El espejo se volvió a romper, se le llamó otra vez la sal Un gato negro se volvió a sudar, el coche fúnebre volvió a pasar Un muñeco por mi cara pinchar sin parar Rituales, orquilegios y chorradas más Dos velas negras por mi encenderán, con mal de ojo me amenazarán Dos energías que me confrontarán, mantén estable y nietan He superado el engaño de la religión Pienso lo mismo de tu azul, la superstición Otra estrategia de distracción, otra mala pasada de la educación Oportunista de la ilusión, de haber caberes falsos como el mismo Dios Amuletos de la suerte a un precio de frital Me regalo una bonita bola de cristal No me hagas perder mi jodido tiempo You won't play with me fucking time Jódete cabrón, jódete cabrón Que no me trago tu superstición Jódete cabrón, jódete cabrón Que no me vendas tu superstición Jódete cabrón, jódete cabrón Que no me trago tu superstición Jódete cabrón, jódete cabrón Que no me vendas tu superstición Jódete cabrón